Yav Yuv Dalet Dos líneas donde tiene la letra Aref de Agaot Abach Yama Rabi Hamah Rabi Haninah Mayrithib Achareh Hashem El Ovechem Te Lehu A continuación del mismo Rabino que estaba hablando de Nashot ¿Qué significa el pasok? Que debemos ir atrás de Hashem Y si es necesario para el hombre ir atrás de Hashem Será que es posible andar atrás de Hashem y va a lo que va a decir que Hashem El Ovech Yish ojelahu Hashem es fuego O se va a se quemar si segue atrás de Hashem La misma pregunta No se puede hablar de Hashem No se puede hablar de Hashem No se puede hablar de Hashem sino que Para hacerse a la letra del Señor Yish ojelahu Yish ojelahu Yish ojelahu Yish ojelahu Encontramos que Hashem hizo misbah y da ropas a alguien que no tiene ropas como hizo para Adán y Havá ropas de coro Yish ojelahu Yish ojelahu Buscernos El Evangelio de Chodó Yish ojelahu Yish Yish ojelahu el Señor fue visitante Abraham aprendemos que el Señor es en su vida y en los hijos como la gente se le dice que el Señor el Señor el Señor el Señor el Señor la paz el Señor también el Señor es hacer un visitante el Señor 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 Dije, vay, ahare, mot, Abraham Vayivarek, Elohim Y tishchak, veno Dimos en la pelashah de esta semana No final de Chayezara Cuando falleció Abraham, vino Hashem abenzó a yishchak ¿Qué berach hafez? ¿Qué significa berach? No berach de riqueza Berach Fez nihum abelim Berifeyo a consolar a yishchak Af atah Nahem abelim Entonces debemos También nos hacer el samizvah de nihum abelim Akadosh baruchuk Abra metin, dikti vay, toro no bagay Af atah kebur metin Y esa relación de nuestro asunto anterior Hashem enterro A Moshe Rabbeinu Entonces también nos debemos Fazer el samizvah De keburat metin Kodnot or Kodnot or Tiense fetorah Dostemanim Que está escrito Kodnot or Con alef Es una de las diferencias De Amazonas Mandesagimara Mujah Que con ayin Porque explica Que significa Kodnot or Rabush muel Hadamar Yavara Bambina or Que es un material Elife es ropa De una cosa Que sale de coro Que significa Tsemer Allah Que es de coro De ofelia Que dice Que la ropa No era de coro Como nos entendemos De pasuk Era De Allah Que Allah Es de coro Ropa de la Fez Behalamar De avar Si ahora No Y otro explica Kodnot or Ohor Se refiere A pele De la persona Elife es una ropa De un material Que A pele De la persona Que se esquenta Y eso es Pistán O línea O línea Esquenta Mais Que otros Tecidos Por que Tive que buscar Una otra Explicación Que está Bem explícito Kodnot or Que si O que nos entendemos No hay ninguna De esas Dos peluchimas Ropas de coro No me hagas Que está escrito Oro Está escrito O metal carajén Forget ¿Por qué fiscal Otton Pitjero Que diga Dile Pitjero Pitjero No 파 Ores asleep 问题 Petjero Otrando Para Prata Sobre Basedjero la verdad es que no hay nada, no hay nada más en el que escribes sino que ahora mismo la palabra es de la boca y aún no hay nada más en la boca quien cataba Hizekuni. Ainda nadie mató un animal, no tenía coro en el mundo, nadie mató fue shejita para aprovechar el coro del animal. Ese es el motivo de estar de la Shanta. Entonces, así, tenía ovelias y tiraron a la o línea de la tierra. Ese es el motivo para poder sacarlo como el pezhen y el medio de la tierra de la tierra. Hacemos batido por la tierra de la tierra de la tierra. La Tierra, o inició, es como un mesveh de caridad, es el final. Abre las salleladas de la tierra de la tierra, en el pueblo de Dios ya Él, en el pueblo raso. Se inicia, es el pueblo de la tierra, el nombre de la Gémino Hasidí el nombre de los Géminos Hasidí se establece en la cual es el Gémino Hasidí se acabó como un Gémino Hasidí cuando el Gémino llegó a nuestro Señor esto nos enseñó la importancia del Gémino Hasidí es el tiempo y el EPS desde ese momento el Gémino Hasidí de caer en la iglesia de Israel? ¿Por qué el rabbi Moshe tenía la voluntad de entrar a la iglesia de Israel? Rezó mucho para entrar a la tierra de Israel. ¿Será que le quiere comer los frutos de Israel? La voluntad de la tierra de Israel. ¿Será que no tenía la intención de un placer material? El acá hamar Moshe, ¿Será que no tenía la voluntad de Israel? ¿No tenían la voluntad de Israel? ¿Será que le quiere comer los frutos de Israel? El Tromot, Masrat, Chala, etc... Esto casale también en Hazara, para la lecha de Moshe Mishina'é, como dice, en la final de los frutos de Kiddush. Entonces, ¿por qué no entraron a Israel para poder comprender las mismas mismas? Pero el Señor dijo, no te interesa, no te interesa, no te interesa, no te interesa. si te llenar la jena halle globa la biblia tassomi halexa la tachat asher era la maven nashon vipo shahin limna vuhet la bim nasa vipo shahin yashvia yafia entonces respondió a shem porque vos es que cumple esas mesvot va a tener recompensa de las mesvot y va a tener la recompensa el considero que vos es cumple todas aquellas mesvot que eso se va a tener en el país de israel aquí pregunta o me arsha o me arsha es el masaje que berajot aflam el medrete si te ha escrito hay tío que abadim a meshe meshe metrao va a tener que veras y hay tío que abadim a meshe meshe metrao que no va a tener que veras en pereque abot mishna gimana no debe pasar a fazer las mesvot va a recibir recompensa debete a intención de cumplir la orden de hacer entonces como que ayer está duvidando y dice no la verdad de no es para comer frutas más de él y que recompensa de a mesvot todo te da recompensa que adianta eso es un consuelo el y no que recompensa el que hay fácil a mesvot como debe ser el jatjila explica o me arsha cuando que no debemos hacer las mesvot para recibir recompensa o una mesvot que estamos obligados a hacer si tratemos de obligación debemos hacer porque hacemos abrigo no para recompensa más aquí moshe no estaba obligado porque dentro de israel entonces si vos se que cumple una mesvot que no tiene obligación y el que hacer para recompensa he permitido esa respuesta de me arsha tiene otras respuestas o venish hayfar desde eso ojidad agora va explicar ese pasúl que sito la chen achale glóbar bim que es un pasúl que nishayá nun gimana la chen achale glóbar bim tiene que para él en público será que va a dar recompensa como las últimas personas y no como los abod los nuestros antepasados comparó con asumim son grandiosos que son asfortes que abraham y jacob que son asumim en la Torah y en la mezvot totalizando la recompensa a Moshé como abraham y jacob que son grandes las mezvotas en la Torah ayer heira la mavet nafshó shem azar azmolimita él entregó su vida por Israel shenemar veim ayin mecha'el ina misimichashe katabta si no va a perdoar el pecado del becerro de oro podeme apagar dos sefer que se podeme matar él fue citado junto con los que morieron en los desertos Moshé Rabbeinu también morió en los desertos entonces parecería que es el mismo pecado de los Meraglim que por eso fue decretado todo Israel morir en los desertos mismo que Moshé por otro motivo morir en los desertos Moshé le sincruyó en todo pueblo Behu Chedrabim Nasa shikipirma se haigel él yfez kapara el pecado del becerro de oro y la poshéim y afguía shibigés l'hamim al poshéi israel shihazeru bichuba y afguía el tefilah como va a explicar tal vez el yfez tefilah para que osres haim bolten en teshuva o me arsha en Maseje Berajot de Afiud pregunta sobre Beruria que falou para Ravim Eir porque ella está rezando para morrer los reshaim debe rezar para que volten en teshuva como está escrito que Hashem no quiera morrer los reshaim y tamo jataim minahares jataim los pecados no joteim no que se acaben los pecadores y le ha preguntado a Masejah no es posible rezar por alguien que volten en teshuva en teshuva jakol vide shamay juzme irat shamay usted va a pedir a Hashem que volten en teshuva fulano o él y propio depende de la persona irat shamay depende de la persona libre de vidrio que es la reza aquí y la misma pregunta hacen en esa en esa que mara la tienen respostas que si otro pede ahí si serve la misma persona no puede pedir a Hashem fais para mi volta en teshuva vos se depende de vos se mas si otro rezó Hashem puede ayudar a dar un pensamiento de teshuva para aquella otra persona y la persona volta en teshuva entonces a reza de otro ayudó según esa respuesta también aquí está entendido Moshe rezó por los poshahim mas puede hacer pregunta también tiene otra gireza aquí en esa gemara en la de hoy ve ziyonim gimal ve tabiyad ve heziram en lugar se yakhziru elifes tefilah ve heziram ve tshuva no hay que fes tefilah para que borde en teshuva fes tefilah por feles reshahim y Moshe que comenzó a él y se ve y elifes y elifes que todo ve elifes que es con eso responde a que la pregunta como es posible rezar por teshuva que vos se preden si hasta el dismayá más que significa la decisión debe ser la persona después de ser más nada ya tiene que ver también eso como estamos viendo a chile no para decir esta esmaya o para todo será él no para ser mesmo emperia el atefilá aquí que leía guía e te fui la chine mar de ata antes para leer más de batizaba de la ciudad de la ciudad de gabi claramente en ese paso que artista y tefila como antes falo al titvalet así falo y me haparo y me ha asefa la parma ya no regresa por am israel quien en el show me haotaje monobo y eso se era antes de la destrucción de la mitad y se fue decretado mas a moshe rabbi no fuese tefila para que vuelte en teshuva adranalach hame kanele ishto adranalach hame kanele ishto aya mevi ez minhata la mishnah continuó el procedimiento de sota de la shatan o betta mikdash convencieron a ella que es bon para ella confesar antes de apagar las aguas tu ainda no confesó tu agora es momento de trazer o korban minhah que es minhah sota o marido que traes farinia de sua casa dentro de una cesta de folias de palmera como vimos antes que fifa mitzlitz venotna aliadea que dele yagea coloca na mao dela a mujer fica segurando esa cesta con la farinia para que fique cansada y vamos a ver a que mara por aqui que tiene que ficar cansada para ella ainda confesar que peco ainda no apagaron las aguas como vamos a ver después la próxima mishnah yodis que después escriben el nombre de la shem y apagan dentro de la agua y ella bebe el korban minhah era feito primero eso refía a nuestra mishnah colam menhah tehillatah besofan besofan beskili sharet besot tehillatah beskifan besofan beskili sharet ahora la mishnah va a enumerar las diferencias de ese korban minhah de a sota con otras menhah con otras menhah todo korban minhah o inicio es con un kedi de kodesh kedi sharet que dice ya se trae en un kedi que tiene que dushar y termina que después se coloca en otro kedi que tiene que dushar primero se coloca más farinia en un kedi sharet o koen pega comes pega o puño y se come se colocado en otro kedi sharet mas aquí comienza con que fifa mitzrit que no es un kedi con kedi shah y eso termina después cuando faizo comes colocan un kedi con kedi shah esa es una diferencia colam menhah tehillatah shem en un lebonah besot en ateunah lo shem en velon lebonah todo korban minhah y acompañado de aceite y también lebonah en dos componentes de ketoret masol lebonah que dice la Torah menetan alea lebonah minhah hi maskorban minhah de sotah no ten ni azayte ni lebonah que maravikahumotivo colam menhahohu baonu nakhitin vezobah minhah siorim todo minhah eretrigo menos esa minhah tzotah kesebada porque me hachal behemah minhah taom menhah pishibah minhah siorim ya estaba gueres eso va a quemar menos que tenga otro minhah que de cebada o korban de omer que se traje su segundo día de presa mas pelo menos era de mafa linea de las mejores era cebada la mayor gueres gueres carmen está escrito en apelashah de omer y dice así gueres y seorim mubhar shebo así como un trigo o mejor trigo se llama solet en cebada se llama gueres era penerado con trece peneras y eso que sobraba era o korban y eso va a quemar mas korban minhah desotah es cebada simple sin penerar trece veces abangam mihiel omer cuál es el motivo que si es el maasai hama haced behemah que el corban hama hachal behemah el hafei zaito de animal zenut entonces también el corban es de cebada que elimento de animal se llama tania abanham no mehiel es guisab y el corban que está entre paréntesis dice Sefarimah herim la 911 almuda sentida mehiel iba a explicar el motivo porque colocaban la mano de la esa sesta que de ley agea que de y para qué queremos que la cance, para que confese para que confese antes de apagar el nombre de Hashem continúa Rebiliés explicando que confese para que la no mora con las aguas que confese y no va a ser muerta, mismo que fue Zenud, porque no tiene adimia atrás que la Torah tiene piedad de las personas que cumplen la Torah y el Mitzvot que Hashem gusta la vida de cada uno pregunta ahora al Gemara ¿Quién dice que el motivo que queremos que la confese para no matarla, para que la no mora? tal vez para no apagar el nombre de Hashem, como no siempre explicamos entonces no tienen pruebas de aquí que la Torah haza sobre el Rishayim a nuestras intenciones que confese para no apagar el nombre de Hashem Sustenta, que ya fue apagado el nombre de Hashem El Corban, el Minja, era hecho después de apagar el DF y después de beber también mismo que la bebió ahí ya no fue ese efecto hasta hacer lo corban por eso si ya apagaron un hombre qué sentido tiene que la confesión con los beneficios que tenemos porque a toda la tempiedad no queremos que la mora mejor que ya debió si va a confesar no va a morir entonces por eso que dice que ya pagó no tiene motivo que confese para no apagar porque ya está apagado no me ahora no soy intuito es que la confesión para no morir más de sorbidiese la orden de nuestra mishnayot estamos viendo que el primero corban minja después va a falar las otras mishnayot como era procedimiento de apagar el nombre de Hashem y de beber y por eso amishnadis le citató que dios le yagea para nos amishná para cansar para que no se haya apagado el nombre ahora va a preguntar sobre la primera diferencia que hablamos que es el corban sota era el efecto en que fifa mitzrit y nosotros será kelly sharet con todo corban comienza con kelly sharet si está escrito ser mena hot kelly sharet como la orden de todo corban minja a darme vi me ha meto reto de carato se que se ve si sabe no tanto que di sharet apesó atrás para línea de su casa en cestas o utensilios de plata o de oro una vez que llegaron a mi kishnayot pasa esa fariña de todo kelly sharet y coloca fariña kelly sharet y esa fariña recibe tu shah así explica la fariña el isha santificó el que no traes fariña jolín el isha faló que esa fariña sea para el corban minja como alguien santifica un animal en vida mas eso es que duchat apes que duchat apes esto que duchat amin o kelly fara tengo más que duchat de valor monetario mas no es que duchat aguf como un propio corban ahora que colocan un kelly sharet a fariña fica o propia fariña fisicamente con que duchat diferente de animal na época no mal se você fala esse animal es el chato agudo nada menos que o chato da menina no praia e se esse animal a reza rola é se você falar esse animal então quer dizer se tiver um mundo por exemplo tem que deixar pastar não é que perde aqui do chá se tiver um mundo depois se tiver um mundo aqui em cima e isso diferente de que animal no me ha cumplido então a diferencia é quando é só que duchat amin se ficou para suvo se pode resgatar uma vez que colocou que licharet a fariña ficou que duchat aguf aí sabe como animal de corban pode trocar mesmo que ficou para suvo se pode resgatar com dinheiro isso queimar e não tem alea shimnau levonata coloca encima dessa fariña que está no que licharet AAAAAAAAH Todo esse programa explica o procedimento de todo corban mencha no de sota después va a ser explicada esa barrata por partes de mis vacío cohen lleva esa farinha para mis veas a chichón y en costa o que lee no canto sur oeste de gallo suficiente de prueba explicar qué significa eso porque faló verdad yo me sale que está león a dejar a león a que estaba encima de la farinha afasta para un lado de comerse misma cosa y traba china para pegar con el puño de la farinha donde tem más aceite más león a no poder pegar como comas de natural el toque de charlotte o mercado de sobe que les haré ese cómics ahora he transferido a otro que lee donde va a ser quemado un meláquete el lebonatá de no tonal gabán una vez que a farinha dos cómics ella está en ese que les haré pega a lebonat lo primero que lee y coloca encima dos cómics porque va a ser quemado junto con la lebonat o maleo o martillo de que les haré va a quemarlo en ese que les haré un monjo me notó al gabi a ishim coloca sal te puedo explicar que eso es antes de quemar tiene que salgar esa farinha alcohol corban en ja te adquirir melas también en corban minja y después con sal queima a farinha con la lebonat encima de los fogos careva comes shirian el halim una vez que se quemó o comes lo que sobró no primero que lee puede comer los cohanín comen lo que sobró que el que le pegó como puño eso se llama shiraim y las shiraim que los cohanín pueden mezclar con vino azte o mel y comer junto no tienen limitaciones eso no pueden fermentar no pueden hacer hametz de safari ya que matzah ahora explica a nuestra pregunta carnal en mi abeca la torre que es lo que se sabe como se fala en la misna que todas las melanchot comienzan con que les haré el hitro se con un kelly de jordes o a casa amara papa ima beke lima rewin le kelly chalet no comienza con que les haré más utensilios de oro o material oro el plata es un material que existe que les haré de esos años la diferencia de que fifa mitritte no existe ni un kelly de betamigdash feito de folias de palia de folia de palmera de folia de palmera michel al que va a mesurid lo hacía quiere decir que ese material de folias no es apto para que les haré que más de lo que debió ser verdad eso es no como debió ser verdad RETANIA bum 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 que fue feito de madera, que fue inválida porque tiene que ser de metal. Si permite de madera que es de fonte de un árbol también de folia de palmera va a permitir. Entonces, vuelta a la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el minjat sota y otras menajot? Que un keli, un material que raúl para keli chalet? Según revió el seba yudá es Raúl que fue para Mitzrit. Entonces, por eso dice que Mishnah no se ha noé como revivió el seba yudá. Responde a que maraví el seba yudá y maraví el seba yudá de hashovim, de pejotim y amar. Vigilé el revivió el seba yudá escribió una lefejateja. Mesmo el bioceno ya que permitió utensilios de madera, porque es importante, un material importante es madera. Más folia de palmera, que no es importante, es prohibido. ¿Será que el bioceno sustenta Apasub? Acribió una lefejateja. Apasub comienza una lefejateja. No tiene que traer un animal manco o cego o con un defecto físico. Tiene que traer lo mejor que vos ten. Eso es lefejateja. Acribió una lefejateja. A que maraví aprende en Babacama. La son de peta. O que vos traes para tu casa. Entonces traes de eso para Corban. Da mejor y no da peor. Entonces ha respondido que esa diferencia. Menhazotá es de folia de palmera a cesta. Mesmo que ese material, ninguén permite para Kilishanet. Ahora todos esos dos puntos que vamos a tener ahora, no es de Mishnah, es de esa barrita que ahora citamos, en relación a todo Corban Minjá. Menhazotá es de Mekadejá. El lenguaje que dice Mekadejá, parece que la persona debe ser santificada con su boca. Expresamente debe hablar que esa farinia se sacó de eso. Que falamos que el Kedusha está gufa. Llaman mi nada a Kilishanet en Mekadejim en la mitad. Parece que un Kilishanet, mismo que está colocando la farinia en un Kedusha, no tiene una Kedusha automática solo por colocar un Kedusha. Tiene que el Kedusha. No hay un Kedusha en el Kedusha, que esta como un Kedusha que tiene que meter. Colocó que empowerment y su gente. y es muy importante que se pueda decirte y que le permiten a la semana y a la semana que nadie lo ponga y le manda a la semana y le da la semana y le damos a seguir que todo este año y también se me denigna y también sé que dice que vías el Bnei Aron, que le va para los cuáneos, y el Cohen, o lo que ha hecho el mesveje, dice, y ha llegado a la mesveje, así que le dice aquí, no, el Cielo, no, si te pasa así, no, y ha llegado a la mesveje, a la mesveje, tiene, es el Cielo, no como la llegado, por eso, le dice aquí, y ha llegado a la mesveje, De ahí aprendemos que el Kohen debe llevar a esa faliña para un misbeach. ¿Por qué debe llevar a ese canto azul oeste? ¿Tiene que aproximarla? ¿Qué significa esos dos termos? En la frente de Hashem, Hashem es el Kodashim, que está en el lado del ma'arab. Entonces, si dice en el lado del ma'arab, será que tengo que llevar esa mincha para el lado del misbeach que fica más próximo para el ma'arab, que sería el lado del ma'arab. En el lado del ma'arab, el penea misbeach, está escrito pene, penea es el rostro, la fase, como usted habla con una persona, la cara. Entonces, ¿qué se llama penea misbeach? Cuando alguien entra en la Hazara, aparte que le ve en la frente, en la suda frente. Esa es la parte de Mizrahi, aparte del este, y no es la parte que está más próxima al Kodashim. Esto parece contradictorio. Si dice, penea misbeach, entonces será que voy a hacer del lado del sur, ¿por qué? Porque la persona sobe en la misbeach a través de la rampa, y la rampa está del lado sur. Si el oeste fica en la frente, el sur es del lado izquierdo, cuando nos diseñamos el Betamigdash. La izquierda tiene la rampa, y el zafón es del lado derecho. Entonces, para cumplir los dos pesukim, explicamos que no canto, no canto que fica del lado oeste, mas también del lado sur. Y ahí cumplimos los dos. Y penea misbeach, porque quien sabe por la rampa, él está viendo ese canto. Y también el del lado maharab. Mi lazaro mer. Otra opinión dice. Que no era no canto. Por eso aquí, apagan la palabra keren. Yahu, 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 yahu. Uyahu, yahu, 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 yahu. ¿Seolen como el que no teníamos? Aut Economic Forum las 제�oras del llevando del deses. Debemos escolher la manera de explicar los dos Pazukim Para no anular un Pazuk a otro Y ahora lo dice Se deja de lado aquella manera de explicar Un Pazuk y va a explicar anulado el segundo Pazuk Y pegamos Aquella manera de explicar Para interpretar los dos Pazukim Que si atahoma elifenehashem va a maharab Biltal que apenia mezbeah va a darom Entonces si vamos a hacer A entender que el principal Lo que hizo el Pazuk es elifenehashem Falamos elifenehashem del lado oeste Ahí va a estar anulando el maharab Porque no está anulando darom Porque no hay penea mezbeah Seteza oeste no se llama penea mezbeah Pero si explicamos lo inverso Si atahoma elifenehashem va a darom Que yata alifenehashem va a maharab Cuando usted dice Que el principal penea mezbeah Que es del lado azul Onde sobe por la rampa También se puede cumplir elifenehashem Que del lado oeste Hake tzad Hake tzad Magishah Le daromah Shil keren Coloca del lado Sul Que penea mezbeah Mas del lado izquierdo Que para el lado oeste Mas mismo que no hay no canto Que dice El lado azul Tiene la rampa Del lado de la rampa Sobró una parte de mezbeah A direita Que es mezbeah Y a izquierda Que es maharab Y la que coloca Del lado izquierdo Que del lado maharab Y por qué Falamos que con eso El incumple Elifenehashem Onde que ten elifenehashem O sea que Até agora Entendimos que O mezbeah Está centralizado No centro Da azara Entonces No medio De mezbeah Tiene la puerta La puerta Do ejal Tiene 20 amot Y o mezbeah 32 amot Entonces Una parte Fica En frente De la pared Solo centro 20 amot Que está no medio Entonces ¿Cómo va a ser Llamado aquí Ese lado Darum Dependehashem Si aquí Temparede Explica Que levi Eliezer Sustenta Belazar Que el mezbeah Estaba totalmente Posicionado En frente Todo lado Darum Está en la parte Aberta En frente De la puerta ¿Cómo va a ser Compré Dependehashem Amarabashik Cazabaray Tanaculé Misbeah Basafon Cae O mezbeah Todo estaba Del lado norte Tiene tres opiniones ¿Dónde que estaba Misbeah? Entonces Dices Todo Misbeah Ficarlo Del lado norte Si todo Misbeah Está del lado norte Aparte De darum Está en frente De la puerta ¿Qué dice Del lado norte? Dos centros Dos centros De azara Para un norte Que comienza Misbeah Entonces Aparte Toda Lateral Sur Es toda La frente De la puerta De Dayo Falamos Dayo ¿Qué significa? May Dayo Ahora ya Termino Esa barraita Vamos a explicar A nuestra barraita Dayo Que se Le va para Ese canto Y es suficiente Que Más Podríamos pensar Que no es suficiente Porque Podríamos pensar Que A propia Farina Debe Costar No Misbeah Y Debe Sogar Un poquillo Inclinar Para que A Farina Encoste ¿Qué Más Más Es suficiente O Que Le Encostar Imagíname Porque Vamos a decir Que realmente A Farina Deben costar ¿De dónde sabemos Que no precisa? Amakera Bejikribah El akohen Bekishara Misbeah Má akraba Es el akohen Bekiri Afagashah Es el misbeah Bekiri Eso es Hekesh Tienes dos verbos Dos actos Aproxima Para el akohen Y akohen Le va para Misbeah Así como Cuando Se eleva A Farina Para coer Es con keli No da Farina No más También Bejikishara La mesbeah Es con keli Y no Precisa Encostar A Farina Un mesale Que le va A tal Estad Dejad Porque Espalya O deja De lado Al lebonah Que Eje De los Ticmos Vejad Minha Porque Al comes No puede Ser misturado Con Lebonah Al comes O que Caben Al puño Debe ser Totalmente Farina Peditral Camas Vea la Veo Ceror O garguir Melah O corre Lebonah Pasul Si O con Fes Que Mitza De Cualquier Corban Minha Y dentro Del puño Y dentro Misturado Con Farina Tiene Una Pedriña Ceror O Un Un Grado De sal O un Grado De Lebonah Pasul Y Por que Pasul Eso Se Chama Come Hacer Porque Está Faltando O Espacio Que Ocupa De Lebonah Deberia Ser Ocupado Por Farina Y O Come Debe Ser Completo Melo Cum Tzó Está Faltando O Tamaño Que Cabe No Comes No Punio De Lebonah Es Tipo Un Arbusto O Que Falamos Nos Quint Planta Y Por que No Coloca Desde O Comer Se Coloca Do Lado No Porque Hacia Toda Dice Coloca No Meio Depois De Falou O Pasul Que Coloca No Meio Na Hora De Tirar Tien Que Sep De Lado Para Tirar Comer Sim Mistura De Lebonah E Depois Volta Coloca Lebonah Para Que Mar Junto E Como Poderia Ter Tanto Con Soled O Con Girzah Que A Medio Farinha Tascito Siempre Del Lado Donde Ten Shemen De La Que Tien Que Pegar Ben Otro De Que Lishar M Que Sobe Que Lisharet La Mali A Kishah Al Zimna Ya Falamos Que Con Utensilio De Prata Detrás De Su Acasa Y Coloca Toda Farinha En Lisharet Agora Pegó Comer Colocan Otro Kishah Y De Novade Mekadesho Shataka Dos Y Ya Falamos Que Shah Era Kedushat Aguf A Partido Primero Kishah Era Kedushat Aguf Que Muda Agora Midi De Jehabah Adam Es Como En Corban De Animais Que Se Fai Shechita Tambien Precisa Dos Kedushot De Kili Dame Afagado De Kishah Sakit Ve Tzabar Bema Adam Kishah Kishah Et Haname El Shana Cuando Fai Shechita Afaka Kili Sharet Y Estar Costando La Sangre Y Mismo Así Reserbe La Sangre En Kili Sharet Et On Tambien Corban Minha Se Compara O Come Se Como Shechita Y Después De Come Debe Colocar En Kili Sharet Y Cuando Kema O Come Es Como Dedicat Adam Mela Que De Abba Al Gabab Porque Coloca Lebonah Encima La Farin Ya Do Kómez Dicti Ve Ed Con Lebonah Asher A Mena O Male O Maktiro Be Kili Sharet Kili Sharet Maktir Ne A Tendru Aguir Aguir Sado Esa Aguir Sado Significa Será Que Quema Con Kili Sharet Ele Quema So Farina No Va Colocar O Kili Para Ser Quemado En O Fogo Mas Otra Aguir Sae Lo Que Diz A Chia Aquí Eso Pa Schutz No De Abamina Que Va Quemar O Kelly Con Kelly Le Leva Y Es Es Vazia La Pregunta Es Será Que Agora Quema U Maktir O Sado Si Eso Quema Después De Colocar Sal Como Diz Después El A Leva Para Ser Quemado Cuando Acabe El Procedimento Que Es Después De Colocar Sal Vamos A Continuar Un Poco Para Terminar Esa Barreta Dictive Kod Kor Min Hat Deja Bamel At Tim La De Aquí Aprendemos Que Debe Ter Sal También La Fania Kare Va Come Shire Ne Halim Men Alán De Donde Sabemos Que A Partido Momento Que Quemó O Come Pude Comer Lo Que Sobró No Primero Aquiles De Falina Dictive Y Tira Con Tascar At U Tive Anotel Min Hale Al Or Varam So Después Dictir De Quemar O Come Está Escrito Que Sobró De Que Momento Consideramos Que Ya Pude Comer O Shire Que Considerado Kare Va Come De Mor Que De Mor Que De Ten Discusión De It Mar A Come Me Matai Mati Shire En Viajila O Come Cuando Quema Come Desde Que Momento Ya Pude Comer O Resto Re Han In Amar Miche Tish Lod Bo A Ur Desde Que Dominó O Fogo Meno Que No Que No Consumió Ainda Mas Ya Pegó Fogo En Toda La Farina Ya Pude Comer Viajada Mar Me Titsi A Ur Berubo Desde Que Fogo Pegó La Mayoría Mashma Precisa Mais Tish Lod Bo Ur Pegó Un Fogo Ya Pegó De Una Manera Que Apatila Que No Apague Porque Sino Consideramos Que Se Hacen Dios O Zinnia Si Tira Maul Loco Tish Ot Bo Ur El Que Pegó Fogo Con Certeza Que Ya No Va Apagar Mais Y Dice Que Precisa Mais En Un Makula Mesmo Un Po Que Pegó Fogo Ya Pude Comer De Rashaim Ha Kohanin Litenet O Choy A Shem Vah Shem Tama Am Mosh Ha Porque Kohanin Komen Shirayim Poden Misturar Con Azte Viño O Mel Taz Kito Le Mosh Ha Ba Em U Mal Le Vah Nga Mosh Ha Un Shir Le Gedura Que Dizer Come Como Un Un Rai Come De Manera Gostosa Como El Que Pude Misturar Con Viño O Comer Que No Tien Que Comer Sofa Diña Para Sentir El Gosto Pude Misturar Lo Único Que No Poder Jamez Ven A Mil Jamez Y Tilo Te Fue Jamez Jel Kham Jel Kham Quiere Dizer Afilo Shiraim No Soy Prohibido Jamez No Inicio Do Korban Menecha Memo Kisobro Amari Bishim O Lekis E Filo Chal Kham Memo Shiraim No Taya Fakha Mets Bishim Gracias.